Música Así se siente tener el mundo en tus manos Que aún amigos, soy su amigazo, Rogan, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube Y sí, hace rato grabé una anécdota y me quise aventar otra, ¿por qué? Porque por mis huevos Tal vez no sepan, tal vez no, yo les voy a decir, no se preocupen Que a veces me dedico para ganar un poquito de dinero extra a la vendimia ilegal en los metros, ¿no? No soy el típico güey que está despaseando así de que Le cuesta Uno como coleccionista Pues te gusta entrar a estos grupos de Facebook para vender, para cambiar O para conseguir información acerca de figuras Ya saben que soy coleccionista de Marvel Legends, ¿no? Ya ven que estas figuras, la idea es que compres toda la colección completa Porque cada figura viene con una pieza extra de otra figura Para que las armes y ya, ¿no? Pero hay veces en que estas piezas no me llaman para nada la atención Y opto por venderlas, ¿no? De hecho una pieza BAF, este, reciente puede costar De 120 a 150 pesos, ¿no? Es un buen negocio, obviamente, la verdad Si recuperas un poco de tu inversión que hiciste en el mundo Así como me ha tocado vender algunas cosas que ya no quería Por ejemplo, mi colección de figuras de Star Wars Y así como alguno que otro juguete original y pirata La verdad es un... Este... Es un buen negocio eso de las figuras, ¿eh? Se los he de decir Pero no todo es mierda sobrejuelas, señores Porque como todo en la vida te encuentras a cada cabrón Hijo de su putísima rependeja madre Que sale con sus chingadera y media, la verdad Y hoy les vengo a contar sobre mis peores o mi peor experiencia en ventas Al hacer negocio con alguien que no conoces Y quedarte a ver en algún punto de X o Y estación del metro Pues de por sí es un riesgo, ¿no? Ya sea un riesgo que afecte a tu seguridad O, lo que es muy común, que te queden mal ¿A qué me refiero con que te queden mal? Que tal vez no lleguen al sitio que le dijiste Y los llegues a esperar un largo tiempo Porque obviamente el metro puede fallar, ¿no? Es muy común que aquí en la Ciudad de México Nuestro transporte que nos implementó Papi Mancera, hijo de su puta madre Ya sé que no fue, pero no ha hecho ni madres por el puto metro A veces llega a ser muy molesto Porque o se tarda O no llega O está muy aglomerado, etcétera Etcétera, etcétera Casi nunca he tenido problemas realmente para vender productos La verdad es que muchos de mis clientes, por así decirlo Me han sido muy cordiales Son muy cordiales, ¿no? Si llegan a tener algún problema como que puedan llegar tarde Me avisan, la verdad Es una ventajota, son muy amables Pero me ha tocado cada cabrón La primera vez que me fallaron Fue un cliente frecuente Que se llamaba Federico Quedé de ver a este hombre para venderle unas figuras de Terminator Ahí en el metro chavacano Bajo el reloj de la línea azul Y no llegó No llegó Se me hizo raro porque yo ya le había vendido Dos o tres veces antes, ¿no? Y no me respondía el celular Ni nada Incluso le dejé de hablar un tiempo, yo Si vendía algo Porque el güey nunca me ofreció ninguna disculpa Ni nada Si me llegaba a ofrecer Este... A interesarse por alguno de mis productos Yo ni en visto lo dejaba, la verdad Pero después de un tiempo Y como vi que ya se había reformado Pues le di chance, ¿no? Le di chance Y dije, bueno, va Es negocio, no hay pedo ya Perdonado, joven Y en efecto No me quedó mal otra vez, ¿no? Pero sí le quedó mal A muchos otros compañeros Creo que ahorita no está en ese grupo de Facebook De ventas No sé qué habrá pasado, la verdad Pero ya no lo he visto activo Estas son cosas muy molestas Porque, pues obviamente Tu tiempo tiene valor, ¿no? No es justo que tú quieres Que tengas un compromiso con alguien Y esta persona no llegue Eso es lo molesto de esta situación, la verdad, ¿no? Inclusive, si sí llegara Pero lo tienes que esperar De por sí es una falta de respeto El simple hecho de que ni siquiera te avisen Y no sepas qué hacer Es mucho peor Tal como me pasó con una figura De Star Wars Quedé con un muchacho De verlo ahí en En Chavacano Pero era de la línea café O la nueve Bajo el reloj Y no llegó Me estuve contactando con él Y no No respondía realmente Y yo todavía lo esperé Un muy buen rato Lo esperé media hora Ahí sentadito La ventaja de ese día Es que me eché Completo El libro de El cómic de Daredevil Born Again Porque para cualquier situación De que se tardan O algo así Yo ya voy preparado Con algo de lectura La verdad Es una buena estrategia La verdad Este total Que llego a casa Trato de comunicarme con él Yo estaba enojado Y le levanté un reporte La verdad Les explico Estos grupos de Facebook De venta Tienen reglas Si no cumples con estas reglas O te eliminan el post Si es que vendes algo O en caso de que te hagan Una estafa Un fraude O te falten al respeto Tú puedes levantar Una denuncia ¿No? Se quemando al personaje Al A su sodicho Este De sus acciones Para que los demás Este O si bien los admins Lo borren O en otra O bajo otras circunstancias Los demás integrantes del grupo Vean que no es una persona De fiar Este hombre si entendió Perfectamente Porque el reporte De hecho Dijo Si está bien De acuerdo Me lo merezco Otro que igual Fue muy buena onda Fue un cuate Que le iba a vender Mi figura de Ron No Una figura del general Griebus Ajá Se le iba a vender Y un día me falló No lo encontré Pero él si Este Una hora después O sea Yo no le dije nada Él si me había mandado Un mensaje una hora después De que no pudo ir Porque Tuvo una emergencia Y de hecho Digamos que No recuerdo Cuanto se la vendí La figura Vamos a suponer Que se la daba En 100 pesos Él me dijo Una disculpa Este Aún me interesa Tu figura Si gustas Este Si estás de acuerdo Si no de verdad Yo lo entiendo Te ofrezco Este 50 pesos 20 20 50 pesos 50 pesos Y lo que quería Lo que quería venderle Era la pierna Quedamos muy formalmente Este cuate Y yo De hecho Ya le había apartado La pieza Era para un sábado En el rock show Estuve ahí De más de media hora Esperando al hombre Y no me podía conectar Con él Ni por whatsapp Ni por messenger Ni por celular normal Hay una desventaja Del rock show Que si te desespera Mucho Si eres alguien Si estás esperando a alguien En el rock show Casi no hay señal Este Si te llega a dar La línea Pero no No es muy factible La verdad Si falla mucho Entonces Yo me fui Después de los 40 minutos Que lo estuve esperando Llego a casa Le escribo un mensaje Que te traes cabrón Que te traes Casi casi No obviamente Yo soy muy Aunque me hagan enojar Yo soy muy Este Amable No porque es un cliente Todo el mundo No lo puede tratar tan mal Y el güey decía Tu no llegaste A chingada madre Como que yo no llegué No pues yo no te di La chingada A ver cabrón Te especificé Mi atuendo Estuve ahí 40 minutos Tu me dijiste Como venías vestido Y no vi a nadie Con tus características No no pues es que Es que El metro Y por que no me avisas Si ya ibas a llegar tarde Si me avisabas Yo con mucho gusto Te lo Con mucho gusto Te esperaba más tiempo Pero no fue así No pero es que Ahí no hay señal Y que no se que Mira hermano ya Tu crees tener la razón Yo creo tener la razón No vas a llegar a ningún lado Mira yo ya te puse Un reporte En estos reportes Lo que es Es la descripción del caso Si se pudiera Tienes que etiquetar A los administradores Para que tomen cuentas Así como también Fotos De lo que se acordó O bien de la hora Del metro Del reloj que está ahí Por ejemplo Yo puse todos esos datos En el reporte Y de hecho Me encontré Al wey interesante Gogleando el personaje Este Te podías encontrar Que en su Que en el historial De distintos grupos Ya lo habían quemado Ya lo habían quemado Por la misma situación De que quedaba mal Y el pro Y ustedes dirán Ah bueno Ya lo quemaste Ya lo arreglaron Los administradores Ahí quedó Pura madre Cabrón El wey casi casi Me quería culpar A mi Dentro de mi reporte Que yo Que yo Había quedado mal Cuando yo llegué Hasta media hora Temprano Para cualquier cosa Estuve una hora Entre lo que llegué Antes Y lo que lo esperé Después Me están tirando pleito Muchas personas Que no conoces Varios miembros Del grupo Leen el caso Y estuvieron de acuerdo Conmigo Porque primero Yo tenía las pruebas ¿No? Se captó de pantalla De todo Y este wey Me quería tirar Caca a mi Pero el wey No mostraba nada No tenía con que Defenderse el wey Pero seguía chingue Y chingue Y chingue Tenía una actitud Totalmente grosera No solo conmigo Sino con los que No estaban de acuerdo Con la forma de ser de él Lo que más le Tirrió Es que no solo pusiera Este El problema que hubo De nuestro caso Sino de Lo que les digo Que me encontré Que ya la habían quemado Yo nunca puse En el reporte Que quería que lo quitaran Simplemente le solicité A que los admins Tuvieran en cuenta esto A que los miembros Del grupo No hicieran tratos Con este personaje Total Los admins Pues obviamente Son gente que trabaja ¿No? O sea No puedes estar No pueden estar En todas partes La verdad No son dios No son No son rogarts O sea Entonces se tardó mucho En atendernos Ah pero eso sí Cuando ya nos atienden Es Este hombre Empieza a hablar así De que no No mire Lo que pasa Es de que Yo vengo de Enesa Donde tiene usted Su humilde casa O sea El güey cambió Una actitud Totalmente diferente Cuando vinieron Las autoridades ¿No? Culón Culito Total Ninguno de los dos Salió castigado O por lo menos Yo no Ya no supe Que pasó Hasta ahí Quedó El asunto ¿No? Lo más que hagan Es de que La administradora No resolvió nada ¿No? O sea De hecho me llegaron Mensajes personales De gente que estaba De acuerdo conmigo Diciendo Este lamento Mucho tu caso Pero realmente No va a pasar nada Estos administradores Los huevones Además están aquí Para Para ver Que no se publique Pornografía Que no se Haya X o Y cosa Pero la verdad es que Algunos aspectos Como son Los crowd Es porque En esos grupos Una desventagota Es de que tú Alguien publique No sé Vendo la figura De De Wempul En 200 pesos Original Y no falta El pendejo Que vaya Y dice Claro Depósitame esta cuenta Y yo mañana Te doy tu guía Y así 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 les tocó Así wey Así Una acogida Bien dada Por pendejos Lo más que hago Es que esta admin Me terminó Comprando a mí La pieza Que iba a vender Este wey Si se quieren Animar a vender Cosas que ya No les gusten Ya sea juguetes O ropa Videojuegos Este Se los menciono O sea Pueden buscar Grupos de Facebook Y publicar ahí Sus productos Pero la desventaja Es de que No conocen a las personas No saben Si van a llegar Temprano O tarde Son esas situaciones Que son de riesgo De cierta manera Este Nunca vayan a vender Fuera de las instalaciones Del metro O metrobús Es muy común Que los hayan tratado Asaltar O secuestrar Algunos miembros De estos grupos Pero si vendes Dentro del metro Es una ventajota Porque están policías Están cámaras Están Este Es un lugar cerrado Entonces va a ser muy complicado Que te estafen O que te hagan algo Aquí los peligros Son como los dije Afuera de estas instalaciones O bien Por venta De este Que requiere envíos ¿No? Por lo general Las entregas personales Son de cierta manera Más seguras Pero bueno señores Esta ha sido mi experiencia En ventas Las malas experiencias Lamentablemente Como les dije Son Han sido muy poquitas No tengo mucho que Contar de estas situaciones Mucha gente Si es muy responsable Son fieles A lo que Quedan de que Ven un producto Que quieren Y todo Entonces si es Es bonito O sea es una ventaja Para ganar dinero Pero No es la solución a todo Muchas gracias Por ver este video Este Cualquier comentario Que tengan Cualquier duda De como vender Y todo ese rollo O algún O si ya han vendido O han comprado Por favor cuéntenme Sus anécdotas Porque también Hay situaciones En las que Un comprador Este Llega A desesperarse Porque el vendedor No viene De hecho así me pasó A mi Yo compré Un Ronin Este Me iban a darlo En 250 pesos Y el cuate se tardó Sin bromear Una hora ¿No? Siempre Lo iba a ver en Chavacana Y siempre tuve que ver Hasta Bellas Artes Me parece Y ya me dio La pieza más barata Pero pues esa es La realidad señores Así pasa Muchas gracias Cuídense Bye Chau 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 Chau